Bienvenidos al Gato, Dios y Mandias. Hoy volvemos a Westeros para hablar del tercer episodio de esta serie, la casa del dragón. Pero antes de empezar con este vídeo tengo que mandarte en estreno nuestra alerta de spoilers. Ahora sí, vayamos directo a esto. ¿Qué vimos aquí? Básicamente dos frentes de batalla, uno político y uno bélico. Vimos el político con todas las cosas que tiene que hacer el rey Viserys por todo el embrollo en el que se está metiendo luego de este lapso temporal. Han pasado tres años desde el episodio 2 hasta este episodio. Y también vemos el otro frente de batalla que es todo lo que está sucediendo entre esta alianza de Velaryon con Daemon Targaryen y cómo no pueden contra Kragas, no pueden contra él en todo este tiempo. Pero arranquemos este vídeo viendo primero el escenario político. Lo que pasa con el rey Viserys, que no sé qué te pasó a ti cuando viste este vídeo. Pues yo estaba como que loco por verle la mano. Quería saber qué estaba pasando y se demoraron un montón en mostrarnos qué estaba pasando hasta que al final nos dimos cuenta. Me di cuenta que le faltan dos dedos. O sea, es como que probablemente antes de terminar la serie no tenga la mano completa. No lo sé. Me parece que lo que le sucede es bastante, bastante grave. Pero ¿qué vemos aquí? Básicamente estamos viendo celebraciones, ¿no? Estamos viendo celebraciones por el segundo cumpleaños de su pequeño Aegon. Es, digamos, hay esta cosa rara también acá, ¿no? Con todo este perdíadez. Es como que los límites de lo que se puede proponer o no en esta serie es muy, muy extraño y hay cosas que, claro, ya lo hemos visto en el episodio anterior con esto de la niña de 12 años, pero acá también con el niño de 2, como que con solo concebirlo y encima hermanos fue un poco raro. Pero lo que vemos acá es que Rhaenyra se siente totalmente desplazada. Ella cree que ya perdió su lugar. Y sí, efectivamente, esa es la creencia de absolutamente todos. Vemos también que la enemistad entre ella y Alicent continúa, aunque el motivo sigue siendo bastante flojo porque no nos han dado realmente un motivo real de por qué pueden seguir tres años de enemistad cuando ella sabía claramente que su papá tenía que casarse, tenía que casarse. Y puede elegir a quien le dé la gana. Entonces, algo, algo ha pasado ahí y algo nos van a contar, imagino, para justificar eso. De repente es que sí, lo que intentaron mostrarnos en el primer episodio, probablemente ahí debajo del árbol, de repente ellas tenían ahí una relación. No lo sé. Pero bueno, ya en esta celebración podemos ver varias cosas. Punto número uno, que el reino está preocupado, o sea, los nobles del reino están preocupados por lo que está sucediendo en los Stepstones, ¿no? Ahí, en los pasos de piedra, las peleas contra el señor Cangrejo, ¿no? Las peleas contra Kragar. Pero el rey no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para él hacer algo allí significaría como que condonar, perdonar el error de ellos. Es más un tema de egos acá, ¿no? Más un tema de egos. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí? Vemos que aparecen Lannister. ¿Recuerdan que yo les decía que extrañaba a los Lannister? Pues acá aparecen Lannister y no solamente aparecen, sino uno como que va directo, va de lanza a querer casarse con Rhaenyra. Le invita a Vinito y le dice algunas cosas, ¿no? Un poco bruto también para su forma de cortejar, ¿no? Es como que acá les da igual. Y de hecho, esto enfada muchísimo a Rhaenyra y va a reclamarle a su padre que ella siente que es más que nada una mercancía. Vemos que ella se va, se va molesta de este lugar y se va a caballo y todo. Claro, si montas dragón, montar caballo es papaya, ¿no? No es ningún reto. Y Cole la va a buscar. La va a buscar, la encuentra, logra detenerla y pasan un momento juntos. Yo realmente creí que ahí iba a suceder algo. Yo creí que iba a suceder algo, pero no pasó. Cole le tiene un tremendo agradecimiento a ella porque su posición mejoró a partir de la elección que ella hizo, ¿no? Cuando la mandaron a elegir a su caballero. Y eso está bastante, bastante bien. Vemos, mientras vemos que Rhaenyra tiene la fortaleza de poder enfrentar a este jabalí cuando sucede este, digamos, este ataque, ¿no? El imprevisto en la noche contra Cole y luego contra ella. Ella puede defenderse, o sea, tuvo la fuerza para detener al jabalí y luego poder eliminarlo. Una escena bastante cruda. Vemos, por otro lado, al rey que le tiene que amarrar un ciervo para que con mucha dificultad pueda eliminarlo en esta cacería por el cumpleaños de Aegon. Entonces es muy, muy evidente todos los simbolismos que nos quieren mostrar, toda la fortaleza de unos y que está dispuesta a pesar de que Rhaenyra dijo que no le gusta este tema de matar a los animales, ¿no? Pero está dispuesta a hacerlo cuando su vida corre peligro. Eso quiere decir que cuando su reinado, su posible reinado, corra peligro, ella también estaría dispuesta a hacer las cosas. Eso estuvo muy, muy interesante. Vemos también un momento de debilidad del rey hablando con Alicente y como que le confiesa, ¿no? Que no, que se arrepiente por un momento de haber nombrado heredera al trono a Rhaenyra y es porque él no creía que se iba a volver a casar y menos que iba a volver a tener un hijo. Ese momento estuvo ahí bastante, bastante... Me dio pena por Rhaenyra. La verdad es que me dio pena por Rhaenyra. Algo que vemos acá también es que Otto Hightower no es como que la mano que teje la telaraña, ¿no? No es él en realidad. Él está siendo mandado por su hermano. O sea, Hightower es como que un peón más. No tiene... Es como que necesita escalar aún más y tiene que aprovechar a su nieto. Y está tratando de manipular a su hija para que su hija manipule al rey para que nombren heredero al suyo. A su... Ustedes saben cómo va todo este tema. Acá también... Y trata de manipular con esta noticia del ciervo blanco, ¿no? Que lo están encontrando, que es el símbolo de la realeza de la zona y que es buen augurio y todo este tipo de cosas. Sin embargo, este ciervo al final se le aparece a Rhaenyra y es Rhaenyra la que decide no hacerle absolutamente nada. Se miran, se observan y el ciervo se va. Y eso también es... Probablemente nos están tratando de decir que a pesar... Porque hay mucho simbolismo acá. Hay mucho simbolismo en esta serie y me encanta. Será que nos están tratando de hacer entender que por más que Rhaenyra esté dispuesta a luchar por lo que es suyo, que vendría a ser el trono, al final cedería y dejaría ir... Dejaría ir el trono, dejaría ir la corona y lo perdería. No lo sé. Por ahí podrían haber algunas cosas. Recién vamos tres episodios, aún falta largo camino por recorrer. Y ella llegando de regreso y todos los caballeros, todos los nobles viéndola ensangrentada y con ese porte ya, ¿no? Ese porte increíble que a mí nadie me detiene y yo puedo con todo. A mí me pareció fascinante. Este personaje a mí me está encantando cada vez, cada vez más. Y cuando hay el lapso temporal para cambiar de actriz, la verdad es que creo que va a chocar. Creo que va a chocar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Luego hay esta conversación con su padre, donde su padre le promete, le hace la promesa, le hace su palabra de que él no le... Es como que no le va a quitar el trono, no le va a quitar el trono. Pero le dice, tienes que casarte igual, tienes que casarte, pero tú vas a elegir a quien tú quieras. Tú vas a elegir a quien tú quieras. Claro, de hecho ahí tuvieron un intercambio de palabras intenso porque ella le dijo, oye, pero te hubieras casado con la niña, pues, ¿no? En vez de con Allison. Entonces él ahí le dice, sabes que tú también vas a poder hacer lo mismo que yo. Tú cásate, pero elige a quién. Tú puedes elegir. ¿A quién elegirá? No lo sé. Ya veremos luego. Yo por ahí intuyo que puede ser Daemon por el tema del collar, porque tú sabes que entre parientes puede haber lo que sea. No hay rollos. De repente hay algo con Cole. No lo sé. Sería muy cliché, ¿no? Con tu guardaespaldas. Pero bueno, vamos a ver qué nos presentan porque aún hay más personajes por ver. Sobre todo lo que vimos en la parte ya del conflicto con Krager, ¿no? Que ese fue el inicio del episodio, en realidad, ¿no? Donde vemos a este soldado que está siendo torturado y que está como que clamando por Daemon y cuando ve que llega el dragón está feliz. Pero Daemon le mete tremenda pisada con su dragón. Tremenda pisada con Caraxes. O sea, a Daemon le importa tres rabanitos. Le importa tres pepinos lo que le pase a la gente. O sea, ahí el man está por su ego porque yo soy Daemon y la gente tiene que saber quién soy. No es que tenga una causa. Es porque quiere el figurar. Y hay escenas en este combate, en los peldaños de tierra o en todo este escenario. Ni siquiera en el combate, sino todo lo que nos plantean. Porque incluso cuando están mostrando los planes, qué van a hacer cuando, mire, hay un dragón acá, otro dragón acá. Y es como que tú dices, ah, hay más dragones. O sea, ya sabíamos que había más dragones, pero más dragones ahí. O sea, ahí en la pelea. Y dije, ah, ¿quién lo va a montar? Ahí había como qué está pasando, ¿no? Y podemos ver atrás los barcos llegar, caracces con Daemon peleando. Esa parte fue fantástica. Esa parte probablemente, sí, estoy más que seguro, es lo que más me gustó de todo lo que tiene que ver con los peldaños de piedra. Excepción del inicio, ¿no? Cuando me pareció brutalmente crudo y se vio bastante bien. Pero luego, cuando están ahí, la gente de Velaryon está como que, oye, todo es culpa de Daemon. O sea, todo es culpa de Daemon. Por culpa de Daemon no nos apoyan, por culpa de Daemon estamos perdiendo. Y yo pensaba que Daemon había escuchado y por ahí iba a remeter contra él, ¿no? Algo iba a hacer porque se ve así súper impetuoso. Y en ese momento llega comunicación del rey y ahí ves a Daemon leyendo, ¿no? Que esa imagen es para meme, ¿no? Esa imagen es para meme. Y arremete contra el mensajero porque es como que siente que su orgullo ha sido mellado y no quiere ayuda, no quiere ayuda, no quiere que el rey lo salve. Entonces se embarca en una misión suicida en el que va a poner la bandera, toda esta vaina medio deshonora, no, medio súper deshonorable, ¿no? Fingir rendirte o fingir buscar la bandera de paz para hablar. Y él comienza a matar a los que vienen, comienza a correr, vienen los arqueros, comienzan a disparar. Como que fue muy, 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 muy fuerte y muy notorio ese plot armor que tenía el personaje para que no le pase absolutamente nada, ¿no? Es como que evitó todas las flechas. Claro, nos ponen evidentemente que es muy, muy rápido. O sea, lo ponen que corre, realmente corre. Entonces, ¿sabes qué? Te creo. Te creo que corriste tanto que en los arqueros ninguno de los que aparentemente habían decenas te pudo dar. Así que, digamos, te compro la escena. Hasta que por un momento sí le llegan ya a caer flechas. Le cae en el pecho, le cae incluso en la pierna y cae ahí, ¿no? Y ya Kragar está feliz, como que mire esto. Además, Kragar tiene esta enfermedad, ¿no? Tiene esta enfermedad que te va carcomiendo, que tiene esta piedrita. ¿Se acuerdan? Y por eso está así feo, ¿no? Porque se la paran sacando. No sé, se ve bien raro, bien raro. No entiendo por qué se ve con esto. A mí me parece que tiene Dragon Scale, creo que se llamaba esa enfermedad en Game of Thrones. Si mal no recuerdo. ¿Tú qué crees? ¿Tiene eso? Sé que en el libro no, pero acá de repente nos han querido dar a entender qué tiene eso. Pero bueno, veamos. Y Daemon está ahí y Kragar hace algo estúpido, totalmente tonto, que comienza a mandar a su gente que estaba muy... O sea, tenían las de ganar, estaban en sus cuevas, no tenían por qué salir. Y algo estratégicamente espantoso para eliminar a uno, manda a un montón de soldados y ya, pues, se veía venir, se veía venir. Vienen los dragón, viene dragón, viene... Es más, vemos un dragón nuevo, ¿no? Vemos a Sismok que Leonor lo monta. Leonor, el hijo de Velario. Está montando. No me gustó la parte en la que llega con feo y hace como que un yeja. Solo le faltaba yeja y el sombrerito, ¿no? De vaquero. Fue un poco... Me sacó un poco esa... Esa... Esa forma de actuar de... 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 De Leonor. Y comienzan a ganar, ¿no? Está el... Velario aún va con su espada, con su hacha, en realidad. Es toda una masacre. Al final, vemos también que va corriendo Daemon a... Se mete a las cuevas porque ahí Kragar se había metido. Como que él va a buscarlo. Pero lejos de ir rengueando, porque recordemos que había recibido flechas. Va corriendo como si no estuviera herido. Ya, te voy a comprar el hecho de que podrías estar con adrenalina. Pero más... Y por eso no sientes el dolor. Pero más me suena de repente un error, ¿no? Un error de edición. Tal vez grabaron esa escena y se olvidaron de que antes tenía flechas y que en realidad no debería haber llegado corriendo. Y hubiera sido más heroico, entre comillas, ¿no? Si hubiera llegado rengueando y a pesar de eso vencer a Kragar, ¿no? No llegar como si nada. Luego sale con la mitad del cuerpo de Kragar y él ganó. Simplemente ganó. Lograron conquistar las Steptons. O sea, lograron eliminar esta amenaza sin la ayuda del rey. Entonces, imagino que para el próximo episodio vamos a tener un salto temporal. No lo sé. Ya este problema con la triarquía creo que aquí acaba porque lo difícil era ahí. Porque ya al otro lado, con los dragones, ya le hiciste, ¿no? Ya le hiciste. No hay reto. Y de hecho hay algo que me pareció curioso y es ¿por qué está Leanor y por qué tiene... O sea, ¿por qué Leanor puede montar un dragón? Sismox. Sí, podemos decir, oye, tiene sangre mitad... mitad Targaryen, ¿no? Por su madre. Pero no sé, no sé, no sé. O sea, ahí hay cosas que tenemos que ver. Voy a investigar un poco y si encuentro con la respuesta... O sea, alguna respuesta más lógica que... O mejor dicho, algo adicional a que simplemente es porque es mitad Targaryen porque tiene la sangre de su madre. Si es que hay alguna otra explicación, pues subiré un video diciéndoles por qué. Si no, simplemente es la explicación sencilla. Es porque sí fue su madre y puede montar un dragón y monta Sismox. Punto. Punto. Así que él no es quien va a montar a Vagar. ¿Quién montará a Vagar? No tengo idea. Yo quiero ver ese ramo porque supone que es el más grande. Y no sé qué más veremos acá porque les cuento que yo no veo los teasers del siguiente episodio porque quiero estar con los ojos tapados y sorprendiéndome de absolutamente todo. Gracias por ver este video hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el review del próximo episodio. Recuerda, todos los lunes tenemos nuestros directos donde debatimos sobre esta serie que le estamos pasando súper súper bien en el canal. Y si también eres fantástico de todo tipo de productos de este estilo, hablo de fantasía medieval, pues recuerda que los viernes tenemos reseñas de Anillos del Poder y también el video, también el video, también los debates sobre esta serie y todo el drama, todo. Ya ustedes saben qué está pasando ahí. Algunas cosas con justificación, otras sí. Y ahí debatimos para ver las opiniones de cada uno y ver qué es lo que nos está apareciendo hasta el momento. Así que estás cordialmente invitado a esos espacios. Yo soy Omar Zuevi y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.